Hola, buenas tardes, mi nombre es José Félix Flava, soy estudiante del Programa Nacional de Medicina Integral Comunitaria en el tercer año, Núcleo de la Guayra, hace 510 y 7 de marzo. Antes que nada, acceder mi agradecimiento a todas las autoridades del país y muy especialmente a la misión médica cubana que hace posible que día a día podamos disfrutar de una educación de alta calidad. Considero que a través de mi recorrido en mis años académicos han sido excelentes gracias a cada uno de los centros de salud que al día de hoy poseen de las mejores gestiones y de la mejor disposición para que el ámbito académico tenga un especial protagonismo, haciendo posible llevar salud hasta el lugar más remoto. Gracias. ¡Gracias!